... Maduro denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Le acusan de 8.000 muertes en los últimos dos años. La destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, solicitó en la Haya ante la CPI... ...la detención del presidente Nicolás Maduro, su ministro de Defensa y el de Interior y Justicia. La acusación es común para todos ellos. Crímenes de lesa humanidad. Ortega denunció que contabilizó 8.290 muertes entre 2015 y 2017... ...a manos de funcionarios militares y policiales que cumplían instrucciones del gobierno. Acusa a Maduro y parte de su gobierno de actos de tortura, detenciones arbitrarias y asesinatos a sangre fría.